Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Preocupación en Bonao, provincia Monseñor Noel, por más de 60 personas que han acudido a hospitales con diarrea y vómito. De otro lado, se reenvió para este lunes 17 a las 2 de la tarde el conocimiento de la audiencia preliminar que se le sigue al exalcalde de Vallaguana, Nelson Sosa Marte, acusado de ser el autor de la muerte del regidor Renato Jesús Castillo. Los abogados de la defensa solicitaron la variación de la medida, acción que fue rechazada por el juez. El abogado de la parte acusadora dijo que esperan la condena porque hay demasiados elementos que lo comprometen. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. H.E.B. TV presentó